Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina y el día de hoy, bueno, Paula Nava nos acompaña porque nos trae una invitación muy especial. Gracias Paula por estar de visita aquí en Actitud Latina. Gracias Karina por tenerme en su programa. Platícanos de qué se trata estos eventos que tenemos en noviembre. Pues tenemos dos conciertos con la Orquesta Cívica de Valar, vamos a tocar un requiem y vamos a tocar música mexicana, esto es por el Día de Muertos. Vamos a tener un concierto en el Mojai, en el Museo de Industria que está en el centro, va a ser a las 7 de la noche y el domingo vamos a hacer el concierto en una iglesia, va a ser a las 3 de la tarde. Entonces noviembre 2 y noviembre 5. ¿Los niños pueden ir los niños al concierto? Siempre los niños son bienvenidos a mis conciertos. ¿Y el evento es gratis? Los eventos son gratuitos también. ¿Qué tipo de, bueno sabemos que es música clásica la que ustedes tocan, pero más o menos para que nos demos una idea, ¿qué más vamos a poder disfrutar ese día? Por ejemplo vamos a tocar dos piezas mexicanas, este es La Llorona y vamos a tocar también Janitzio de Agustín Lara, un arreglo para orquesta y la solista va a ser Teresa, Caballero Jaime que va a tocar la flauta. ¿Y tienes algún otro invitado ese día? Sí, va a venir el barítono José Rubio, él es de ascendencia mexicana. ¿Y él es exactamente de dónde viene él? Él viene de Oregon, él vive en Oregon. Ok, y de ascendencia mexicana. Ahora, entonces es noviembre 2, noviembre 5. ¿Por qué celebrar, por qué la celebración del Día de Muertos? Yo busco hacer mis conciertos, bueno por ejemplo en ese concierto busco hacer lo que yo hacía en México, ¿no? Yo el Día de Muertos iba y tocaba un requiem en las iglesias o con la orquesta o con el coro y busco como continuar mi tradición y mi necesidad, ¿no? Y invitar a la gente para que conozca, los niños, la gente que no está en su tierra, recuerde. ¿Por qué es tan importante, consideras tú, que nosotros le demos pues un poco de música clásica a nuestros hijos? Pues es cultura, siempre la cultura nos abre otras puertas y es muy importante que mostremos la música clásica y nuestra cultura latina también. A través de la música. A través de la música, exactamente. Y luego vamos a ofrecer este concierto para las víctimas del terremoto en México. Vamos a hacer honor a las personas, a las víctimas. Ok, ahora otra pregunta que tengo para ti, sé que durante algún tiempo ustedes dan clases también para los niños, platícame un poco acerca de eso, porque también es importante que la gente entienda que este tipo de actividades son muy buenas para nuestros hijos, pero siempre tenemos miles de excusas, Paula. Que no tengo tiempo, que no tengo miles de excusas y realmente las clases de música son caras, son caras en este país y sin embargo ustedes las están ofreciendo. Si tenemos un programa en Casa Latina, las damos clases de dos a cinco, tenemos dos grupos, uno para principiantes y uno para intermedios. Ahorita de principiantes ya estamos llenos, pero si alguien quiere venir, tenemos grupo en el lugar de intermedios, ya necesitan saber tocar un poco. Violín, viola, violonchelo o si ya saben tocar cualquier instrumento, son bienvenidos a practicar con nosotros. A practicar con ustedes. Pues vamos a tener por aquí algunos regalitos que te vamos a dar más tarde. Ya para también los instrumentos, ¿qué hacen con los instrumentos ustedes? ¿Cómo los consiguen? ¿La gente tiene que comprarlos? Porque ese también es otro gasto. Pues nosotros pedimos donaciones, si alguien nos quiere donar un instrumento, son totalmente bienvenidos y lo va a usar un niño. Y lo va a usar un niño, que eso es lo más importante. ¿Las edades no hay límite? Tenemos de siete a diecinueve años. Ok. O sea, realmente es un espectro bastante grande, dependiendo de lo que toquen. No. Más bien, como los ponemos en grupos, es lo que estoy haciendo ahora. Ok. Si son principiantes, van en un grupo y si son más avanzados, van en otro grupo. Y es algo natural, ¿no? Porque si ya están más grandes, tocan más, ¿no? Entonces, han tenido contacto más con la música durante más tiempo. ¿Alguna recomendación que tengas para las mamás que nos están viendo? Y que tenemos miles de excusas para no llevarla. Anímese, traiga a su hijo para que tome clases de música. Son totalmente gratuitas y va a ser muy bueno para su hijo. Muy buena oportunidad. Vamos a repetirles también una vez más, Paula, la fecha del concierto de Día de Muertos, por favor. Una es el Mojá, el 2 de noviembre a las 7 de la noche. Y otra va a ser el domingo en una iglesia a las 2 de la tarde. Pueden ver nuestra información en BallardCivicOrquestra.org o en Facebook, Ballard Civic Orquestra. Ahí es donde vamos a tener toda la información. Este es un evento gratis para toda la familia. Así es que es una buena oportunidad para que vaya usted, conozca, escuche buena música, música clásica. Y también, pues, es una forma de, pues, abrir un poquito más nuestro espectro musical y ver otras opciones para que aprendamos también y disfrutemos de la orquesta. ¿Verdad, Paula? Muy bien. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina.